Bien mateado y tempranón salí a campear los ñanduces medio estaba entre dos luces cuando iba al tranto violón llevaba en esa ocasión tres galgos para la carrera y como si poco fuera de puro gaucho y sencillo debajo del cojinillo dos paredes del ñanducera un galgo color canela y otro que era como zorro vivaracho de cachorro y además de doble escuela y un picazo ya de escuela que una tarde me cambió por otro que le di yo y ahí nomás sin darse vuelta el galgo en forma resuelta después en el territorio cuando llegué a Amzanjón vi la tierrita movida y me di cuenta enseguida de que había andado el león yo tenía otra misión que era carne y desplumada y cuando alcé la mirada divisando una pampita vi la cuadrilla enterita parecía como pintada a sujetando a los perros despacio le busca el viento para entrarle en un intento como en un son de ese encerro si pensaba en un erro tan grande que me gustaba y de macho se variaba con los jalones abiertos mostrando estar bien despierto la cuadrilla repuntaba cuando medio me arrimé para apuntar a los galgos como diciéndoles algo detrás de ellos arranqué al macho grande encaré si ya lo tenía medido y al sacarlo distraído le alcancé a ver el traje cuartos grandes, buen plumaje y gañote renegrido ni bien lo tuve a tiro ay no más le descolgué y al no verlo más de pie me le bajé en un suspiro vaya pegando otro giro cuando lo estaba apretando contento quedé mirando mientras limpiaba mi fierro que me traían mis tres perros otro lado para ver tan linda emoción como corrían mis perros me agarro como un destierro en mi gaucho corazón pero llegando a un rincón en una playa pareja voltearon al sin oreja donde rápido llegué y también lo despaché con una esquiltuna vieja a los dos acomodé en el pingo despacito porque después a mis alguitos de alegría acaricié para el puesto enderecé cómo pagarle de un viaje y haciéndole este homenaje a mi perro y su guapesa no tuve ni una pereza para echarlo a mi cordaje no tuve ni una pereza no tuve ni una pereza